Música Bien amigos, continuamos aquí en emprendedorestevia.be, tu canal por internet y ahora estamos con Fernando Tahuada, gerente general de Choripo él se dedica al negocio de las ilustraciones personalizadas y acabo de ingresar justamente a su página y me veo pues a un leader crowd tipo superhéroe Sí, superhéroe, ¿no? Superhéroe, efectivamente. Cuéntame un poco, ¿cómo estás? ¿Qué haces con la vida? ¿Cómo así en este negocio? Bueno, como te estaba comentando hace un momento, yo soy publicista de profesión soy director creativo, pero a la par me gusta dibujar también, ¿no? Entonces ideamos esta idea con mi primo y un día colgamos una ilustración que hicimos en esa época recuerdo que era la fuela de Tongo, pero en plan hace un poco divertirnos, ¿no? Y bueno, costó. Y luego hicimos otros personajes y ya luego empezamos a dibujar personas y así comenzó a correr, o a crecer la bola de nieve, ¿no? Hasta que se formó Choripo. ¿Cuánto tiempo ya tiene Choripo? Aproximadamente dos años, desde la primera vez. Y bueno, ha ido creciendo en cantidad. Quizás no le dedico el tiempo que te voy a guicarle, por lo que comenté que soy publicista y tengo y trabajo, pero a mí me encanta hacer estas cosas. Me encanta ilustrar. Exacto, mientras me la pases bien, pues este... Perfecto, claro. Ahora cuéntame, ¿cómo funciona el negocio? Si alguna persona quiere una ilustración, ¿cómo hace el contacto? ¿No tiene que ir a una sesión de fotos? ¿Basta con que envíe su foto? Simplemente enviarnos una foto de mediana calidad. A veces no valen las fotos hechas por celular. Básicamente porque si quieres ilustrar el rostro de una persona necesitas los rasgos de la persona y esas son las fotos en baja calidad, están un poco pixeladas, ¿no? Nos envían la foto por el correo electrónico que tenemos, fotos.choripo.com o a info.choripo.com y le indicamos si la foto vale o no vale para hacer la ilustración y solemos mandarle un encuadre de cómo quedaría. Obviamente ellos han visto ya los tamaños que tenemos y los estilos, ¿no? Y si no, también los podemos ayudar. ¿Qué tipo de estilos tienes? ¿Qué ofreces? Básicamente tenemos dos. Uno que es este... Le he puesto Lich Style en este... Un poco teniendo en cuenta el representante Ray Lichtenstein, que es un ilustrador de la época, pues uno de los precursores del pop art, y Warhol, pues Andy Warhol, ¿no? Son dos muestras distintas y tratamos de adaptar los estilos al arte común, ¿no? Para que todos lo puedan obtener. ¿Qué es lo que la gente pide más? Me pide ilustraciones tipo cómic, realmente. Me piden mascotas, aunque no lo creas. Y montajes, por ejemplo, poner el rostro de una persona, de un niño, por ejemplo, en el cuerpo de un guerrero Jedi, o un superhéroe, o un futbolista también, vestido con la ropa de la selección, la que está en modo de fútbol, ¿no? Entonces, varía. Pero más me piden ilustraciones para ponerlas como cuadro, pues, ¿no? Perfecto. Ahora, una vez que uno envía la foto, elige el formato, ¿cuánto tiempo se demora en hacer la ilustración? Aproximadamente siete días. Y siete días, dos opciones, lo podemos entregar en tu lugar de trabajo o domicilio, o lo recoges de nuestro local. Y, nada, o sea, el envío, dependiendo de la zona, igual hay un recargo, pero mínimo. Y lo enviamos impreso, en lienzo o en papel laminado. Tenemos dos plataformas de impresión. Interesante. ¿Puedes mostrar, por favor? Sí, claro. Bueno, estas no son personalizadas, pero son ilustraciones de personajes que he hecho peruanos, estos, obviamente. Y tipo vintage, así, por los colores. Y esta es una de, bueno, luchadores, que a mí me gusta. No sé, está Stallone, Mr. T, Bruce Lee. Y esto es lo que hacemos. Los entregamos, puede ser con marco o sin marco. Eso ya depende del cliente, porque el cliente es que quieren ponerle el marco que ellos quieren, pero entonces tendremos un precio. ¿Cuánto puede costar? La más económica es la de 30 por 40 y cuesta, que tenemos varias secciones. Hay individuales de parejas y dúos. Ya. Entonces, el individual, que es de una persona, obviamente, está en 130 soles, me parece. No es tan caro, pero ese es el precio base de ahí, hacia arriba, lo que quieras. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la predicción de tu negocio? En principio, dedicarle mucho más tiempo, como te comentaba, e ir creciendo en consecuencia al público. Todo lo que realmente he obtenido con esta marca es porque las personas me escriben, me dicen, me recomiendan, me proponen. Por ejemplo, yo nunca había dado un taller de ilustración y me escriben y me decían, oye, por favor, que por algún tutorial, pero por mi trabajo así no tengo mucho tiempo. Colgué un video y les gustó, bueno, gustó. Y entonces, a partir de ahí me dijeron que les enseñe a ilustrar, ¿no? Y allí partió todo, estudiando este taller de ilustración también, este digital, obviamente, y la proyección es esa, ir creciendo poco a poco, pero seguro. Ah, me parece genial, me parece muy bien. Justamente, a raíz del trabajo que ustedes, de tu buen servicio, generó otro pedido y otro nicho de mercado, ¿no? Sí, exacto. O sea, los talleres no lo tenía, nunca lo planeé, entonces, y me gusta, o sea, me gusta compartir o motivar a las personas a que dibujen, básicamente, que a mí me relaja esto muchísimo. Me parece excelente, trabajar y relajado, qué combinación tan fantástica. Sí, es el trabajo ideal, pienso yo. Perfecto, Fernando. Felicitaciones, entonces, por, Charipos, por favor, la página en Facebook para poder... Sí, bueno, nuestra página está en construcción, todavía, y tenemos el Facebook, que sí, trabajamos mucho más por allí, que es, este, facebook.choripop, y nos pueden encontrar allí, este, las 24 horas del día, así que no hay problema, enviar pedidos y lo que deseen. Muy bien, muchas gracias. Ok, encantado, gracias. Una pausa, amigos.